Amigos, Santiago, Calibro, Camiones Amigos, Santiago, Calibro, Camiones Y este es el arroyo de los Molinos Estamos casi a finales de abril y todavía lleva agua Y por aquí tienen que pasar todos los días cientos de peregrinos Así que señores políticos, arreglen esto por favor Y ahora voy a enseñar un camino alternativo para los senderistas Y peregrinos del Camino de Santiago Que es por aquí Esto lo han hecho incluso los propios peregrinos O sea que con cuidadito aquí en escalón Aquí unas tablas Hay que pasar con cuidado de no caerse Y por ahí tenéis el camino Y esto ya es que hay que tenerla ya Como el cemento de Dura Camino de Santiago Mucha publicidad Aquí tenéis polletos de publicidad Que han puesto Pues esto representa una auténtica desvergüenza Esto hay que decirlo claro Y alto Mucha publicidad Muchos albergues Muchos peregrinos Y esto es lo que se encuentran los peregrinos en el Camino de Santiago Esto está entre Guillena Y la Algaba No, he ayudado a pasar antes una peregrina Pero por ahí Por el camino Pero esto Lo quería Lo quería grabar para Para denunciarlo Porque esto es vergüenza Pues ponía la guía Que si estaba había que dar la vuelta Y... Espérate Bueno, peregrina que ha venido Santiago Cargada con sus alforjas Y una auténtica vergüenza Lo que estamos viendo aquí O sea que esto es Señores políticos, por favor Señores de Guillena A ver si lo resolucionamos Cuidadito ahí Ten cuidado Esto es lamentable Y por aquí pasan cientos de peregrinos al cabo del día O sea que esto es Estoy muy fuerte Ajá, por favor Bueno, pues entonces Esto es lo... Haces una mita Es que ha petado el botón de cámara Las peripecias que tiene que hacer es Leticia ¡Hola Leticia! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!